En compañía de Sandra Aquino, representante de la Asociación para Pacientes con Cáncer. Sandra, ustedes están realizando una actividad este día para concientizar a la población respecto al cáncer. Así es, muy buenos días. El día de hoy, conmemorándose mañana, 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, estamos aquí, como usted bien lo dice, sensibilizando a la población para una detección oportuna. Son muy altos los índices de cáncer en nuestro país y es necesario que la población tome a bien todas las medidas de estilo de vida saludable a fin de que podamos contrarrestar esta enfermedad. ¿Ustedes manejan datos estadísticos de la población hondureña que padece algún tipo de cáncer? Sí, según datos oficiales, en el 2020 tuvimos un aproximado de más de 10.600 casos de cáncer, de nuevos diagnósticos. Esa es una cifra muy alarmante y sabemos que con pandemia esas cifras pudieron haber escalado. Y es por eso, nuevamente, que queremos concientizar a la población para que tomen todas las medidas para una detección temprana, haciéndose sus estudios clínicos, sus exámenes de diagnóstico a fin de detectar esta enfermedad. ¿También el tipo de alimentación que pueda tener la población es importante? ¿Al final influye? Claro que sí. Estamos rodeados de un ambiente tóxico también y en lo que va de falta de ejercicio, una buena alimentación. Eso también debería de ser parte integral de nuestro estilo de vida saludable. Cuidarnos el autocuidado, hacernos nuestros chequeos con nuestros médicos para las mujeres, el autoexamen de mamas para los hombres, hacerse ese examen de próstata, todas esas situaciones, en fin, para que mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto. Bueno, esta importante información que nos ha podido entregar Sandra Aquino de la Asociación de Pacientes con Cáncer. Importante a la población, prevención y a las autoridades, atención a la población. En cámaras de Denis Alvarado, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.